Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. En el vídeo de hoy vamos a aprender a modificar el contenido de un archivo de texto, ya que en el segundo vídeo sólo aprendimos a crear un archivo vacío. Como podéis suponer, cuando usamos el terminal de Linux no podemos hacer uso de un editor de textos gráfico como Word o LibreOffice, así que tendremos que acostumbrarnos a usar editores menos bonitos. Existen varias opciones BIM, Emax, Pico, Nano y cada editor tiene sus fans y sus detractores, pero en este vídeo nos vamos a centrar en Nano, ya que es un editor muy sencillo de usar y viene preinstalado en la mayoría de distribuciones de Linux. Tal y como hemos hecho en los vídeos anteriores, vamos a abrir un terminal haciendo uso de control-alt-t y asegurarnos de que estamos en nuestra carpeta personal. Todo listo, ¿verdad? Para empezar vamos a crear un archivo de texto sencillo. Tenemos dos opciones. Podemos abrir Nano sin ningún parámetro y luego al guardarlo darle un nombre o abrir directamente Nano pasándole el nombre del archivo como parámetro. Vamos a optar por la segunda opción, es decir, tecleemos nano espacio texto punto txt en el terminal y pulsemos enter. Como podéis ver, aunque el aspecto físico de la ventana es muy similar al anterior, en realidad ahora estamos dentro de Nano y no en un terminal, es decir, en esta ventana no podremos ejecutar los comandos de bash que hemos ido viendo a lo largo de los capítulos anteriores. Pasemos a describir brevemente las distintas secciones de Nano. En la parte superior, en la barra de color blanco, vemos la versión de Nano que estamos ejecutando, en nuestro caso la 2.2.6, y a su derecha el nombre del archivo que estamos editando, texto punto txt. La parte central es la zona que tenemos disponible para editar y modificar el texto. En nuestro caso, como acabamos de crear el fichero, esta zona está vacía. Ojo, tened en cuenta que Nano es un editor de texto de terminal, por lo que solo podremos utilizar las flechas del teclado para desplazarnos por el texto. De nada sirve hacer clic con el ratón en una palabra para desplazarnos hasta ella. En la parte baja se pueden ver los atajos de teclado de las funciones más usadas en Nano. Estas que tenéis aquí. Estos atajos están siempre visibles, por lo que en caso de duda podremos consultarlos en cualquier momento. Las dos opciones que más nos interesan ahora mismo son Control-O para guardar los cambios realizados en un fichero y Control-X, aquí, para salir de Nano y volver al terminal. Tras esta breve introducción, vamos a introducir algo de texto en nuestro archivo y a guardarlo. Como por defecto Nano nos sitúa en la zona de edición del texto, es suficiente con escribir Hola, Mundo y lo veremos escrito en la zona central. Con las teclas de desplazamiento del teclado podemos movernos atrás y adelante y arriba y abajo, como en Word y LibreOffice. Ahora que hayamos escrito nuestro primer texto, vamos a guardarlo, a cerrar Nano y a comprobar que todo ha ido correctamente. Tecleamos Control-O y vemos que justo encima de los atajos de teclado nos pregunta el nombre del archivo, aquí. Pero como no queremos darle un nuevo nombre, lo dejamos tal y como está y pulsamos Enter. Para salir de Nano será suficiente con teclear Control-X y pasaremos directamente al terminal. Para ver que el texto se ha guardado correctamente, podemos abrir Nano nuevamente desde el terminal escribiendo nano-texto.txt y comprobaremos que la línea Hola, Mundo sigue dentro del fichero. Recordad que siempre podéis hacer uso del tabulador para autocompletar los comandos o los nombres de los ficheros. En este caso habría sido suficiente con teclear Nano-T más tabulador para abrir el fichero con Nano. Otro de los atajos de teclado más interesantes de Nano es el de buscar una cadena de texto. ¿Podéis ver en la zona inferior qué combinación de teclas tenemos que pulsar para buscar? Os dejo unos segundos para que lo encontréis. Efectivamente, con Control-W, como podéis ver aquí, podemos buscar palabras o frases completas, lo cual nos resultará muy útil en textos largos. Añadamos unas líneas más a nuestro texto para que no sea tan corto. Podéis poner cualquier cosa, pero yo voy a optar por volver a escribir Hola, Mundo tres veces más, separadas por un salto de línea. Escribimos Hola, Mundo, salto de línea, Hola, Mundo, salto de línea y por último Hola, Mundo, salto de línea. El resultado final, como podéis ver, son cuatro líneas diferentes con un Hola, Mundo en cada una de ellas. Ahora que ya tenemos un poco más de texto, vamos a usar el comando buscar para ver si Nano localiza la palabra Mundo. Pulsamos Control-W y en la línea inferior de color blanco nos pregunta qué cadena de texto queremos buscar. Escribimos Mundo y pulsamos Enter. Si Nano detecta que la palabra buscada existe en el texto, el cursor se desplazará automáticamente al inicio del primer resultado, como podéis ver aquí. En el caso de que la palabra buscada esté más de una vez en el texto, podremos consultar el resto de resultados volviendo a escribir Control-W y Enter. Control-W, Enter. Control-W, Enter. Como podéis ver, el cursor se va desplazando entre los distintos mundos que va encontrando Nano. Control-W, Enter. Y con esto finalizamos la breve introducción a la edición de textos usando Nano. Recordad que ante cualquier duda podéis consultar el manual de Nano te creando Control-G, podemos ver aquí, y para salir Control-X, o podéis plantear vuestras dudas en el foro de Mugel. Saludos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.